¿Qué es lo que usted tiene que decir para la prensa? En 1948 ¿Usted está de visita para acá, para la zona hoy? Pasándome la zona ¿De dónde vienes? ¿Santo Domingo? De Vietnam ¿Tenía muchos amigos allá en la guerra con usted? Tenía 3, 4 o 5 ¿Santo Domingo sobrevivieron todos a la guerra? En la cárcel del Riquillo ¿Así en la capital? Sí ¿Y usted cómo se está? ¿Mira la gente de la 42 allá? ¿Torita la gente? Entrando así Entrando así En la imprenta de Radio Patrulla ¿Y los amigos suyos aquí? ¿Tiene amigos aquí en Puerto Plata? ¿Conocidos suyos? El siguiente Topollillo, el hijo Topollillo ¿Participó en Areja también ahí con usted? No, no, no Mucho come ¿Cómo usted se llama? Su cargo en el Caraballo ¿Y el rango suyo fue en la Fuerza Aérea? Razo ¿Razo? ¿Entonces usted como Razo participó en la guerra de Vietnam? ¿Le dieron permiso por ahí allá? Yo no participo en guerra ¿Usted está pegado con algún general, amigo suyo? Recorriendo comiditos y lo que me den los guardias Ah, ok ¿Y se tira su traguito también? Entre veces aparentemente tú eres ¿Y qué tipo de música le gusta? Rock'n'Roll ¿Rock'n'Roll? ¿Rock'n'Roll solamente? ¡Esta! ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba? ¿Su nombre? Son Carlos de la Caraballo Encantado